No puedo disimular, tengo que mirarte, aunque seas prohibida, no me importa en mi vida, la daría por poder besarte, y aunque no estés dispuesta, también harás la respuesta. Si me dejas sentar, dentro de tu piel, sentirte más cerca, avanza y despierta, porque se nos va la oportunidad, y no quiero que te vayas, que darte un ratito más. ¡Basenlo lento, 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 enamorarte, eh, eh! ¡Basenlo lento, 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 enamorarte, eh, eh! Hácelo lento, lento, lento Quiero recorrer cada pedazo de tu cuerpo Besarte lentamente hasta llegar más adentro Acariciar tu cara de pasión, guardarte el cuello Tienes que en mi cama y malate por el cabello Y llévales de donde nunca te han llevado Quiero que toques la luna y no recuerdes el pasado Y llévales de donde nunca te han llevado Quiero que toques la luna y no recuerdes el pasado Y me dejas llenar dentro de tu piel Sentirte más cerca, avanza y despierta Porque se nos va la oportunidad Y no quiero que te vayas en la que un ratito más Hácelo lento, lento, lento De enamorarte Hácelo lento, lento, lento No, no, no. 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 No, no.